Dios nos bendiga, amados. Feliz sábado para todos. Nos costamos de estar en la casa del Señor. Vamos así a darle inicio a esta parte con una oración. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Noemí que nos presente en oración. Señor, bendecimos tu nombre, Jehová, Padre de la gloria. En este momento venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por lo bueno, por lo misericordioso que tú eres. Gracias por este privilegio hermoso, Jehová, que en esta mañana nos concedes a un grupo de tus hijos poder congregarnos, Señor. Para alabarte, para glorificarte, porque tú eres digno de gloria y de honra. Te pedimos, Señor, por cada un hogar aquí representado. Tú conoces la necesidad, las peticiones, Señor, tú las conoces. Te rogamos que tú contestes conforme a tu santa y divina voluntad. Mira aquellos hermanos que no han podido llegar. Tú sabes cada condición están en tus manos. En esta mañana nos presentamos delante de ti, que podamos agradarte y hacer siempre conforme a tu santa y divina voluntad. Oh, Padre, mira tu pueblo. Tú sabes la necesidad, Dios mío. Esperando que tú hagas una obra grande, que las vidas puedan venir, Señor, que haya un avivamiento grande en medio de tu pueblo. Señor, nuestros pastores están delante de ti. Obra tú conforme a tu voluntad. Mira a tu hija que está dirigiendo esta parte. Fortalécela. Ayúdale, Señor, que ya puedan seguir hacia adelante junto a su familia. Te damos gracias. Esperando que te quedes con nosotros. Si te esplaciere hablarnos esta mañana, hazlo conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias te damos y por amor a tus amados, Jesús. Amén. El tema para esta mañana es no temas, cree solamente. Vamos a entonar el himno. Los que confían en Jehová son como el monte. Gloria a Dios. Aleluya. Los que confían en Jehová son como el monte de Jehová. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bájalo uno, bájalo. Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueven, sino que permanecen. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Son como el monte de Sion. que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así Jehová. Así Jehová. Así Jehová. son como el monte de Sion. que no se mueven. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. como Jerusalén. Como Jerusalén. que no se mueven, sino que permanecen para siempre. como Jerusalén. como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella. Así Jehová. Así Jehová. Que está alrededor de su pueblo. así Jehová. Vamos a entonar dos coros. Mira que te mando que seas valiente y no temeré, Señor, si vas conmigo. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios. Continuamos con no temeré Señor si vas conmigo. Gloria a Dios. No temeré Señor si vas conmigo. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. No temeré Señor si vas conmigo. No temeré Señor si vas conmigo. No temeré Señor al enemigo porque el ángel de Dios va. Anda conmigo porque el ángel de Dios va. Anda conmigo. No temeré Señor si vas conmigo. No temeré Señor si vas conmigo. No temeré Señor si vas conmigo. No temeré Señor al enemigo porque el ángel de Dios va. Anda conmigo porque el ángel de Dios va. Anda conmigo. No temeré Señor si vas 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 conmigo. No temeré Señor si estoy contigo. No temeré Señor si vas conmigo. No temeré Señor si estoy contigo. porque el ángel de yoga anda conmigo porque la gente no va conmigo no tener este inusiva conmigo no temer este año si estás contigo no te ves tengo al enemigo porque el ángel de yoga anda conmigo no temer este año si vas conmigo no temer este año si estás contigo no te veré al enemigo porque el ángel de yoga anda conmigo porque el ángel de yoga anda conmigo vamos a tener una oración especial yo le voy a pedir a nuestro hermano luis orlando nuestro pastor luis orlando que nos haga una oración vamos a presentar los enfermos todas las vidas verdad que se encuentran en necesidad vive dios oremos amantísimo padre celestial delante de tu presencia señor amado venimos ante ti alabando y glorificando tu santo y bendito nombre jehová mi dios padre porque fuera de ti no hay nada señor amado jehová tú eres el dios señor amado jehová mi dios que presta señor amado tu oído señor amado jehová a socorrernos señor amado en medio de nuestras necesidades en medio de nuestras condiciones padre señor nos acercamos delante de ti señor amado jehová presentándonos señor amado jehová para que tú te glorifique señor amado jehová padre señor amado tú sabes señor amado mi dios en lo que estamos faltos señor amado tú sabes señor amado jehová que día tras día señor amado jehová mi dios padre hay condiciones que atormentan señor amado nuestros cuerpos padre señor amado mi dios provenimos ante ti porque tú eres el dios señor amado que dista la palabra señor amado jehová o padre y la obra es hecha señor amado mi dios padre clamamos por esa palabra de salud señor amado por esa palabra de liberación por esa palabra que consuela señor amado por esa palabra que fortalece señor amado jehová para que tú hagas la obra en nuestro ser señor amado jehová padre señor amado mi dios en ti no hay distancia en ti no hay condiciones señor amado jehová que tú no puedas obrar señor amado jehová solamente confiamos en fe señor amado que tú estás haciendo la obra que tú estás derramando tu espíritu que tú estás quitando todo quebranto señor amado jehová mi dios confiamos en fe señor amado mi dios que vamos a salir de este lugar señor amado jehová mi dios con una obra hecha en nuestras vidas señor amado mi dios padre presento también señor amado mi dios aquellos hijos tuyos señor amado jehová que quizás no estén en este señor amado en este templo señor amado jehová padre pero están buscando tu rostro señor amado jehová están buscando tu presencia señor amado jehová mi dios padre yo también clamo por ellos señor amado mi dios para que tú te glorifique se levanten testimonios señor amado jehová de la obra preciosa que tú estás haciendo señor amado jehová testimonios señor amado jehová que levanten la fe señor amado jehová o padre de aquellos señor amado jehová o padre mi dios que han decaído en tu fe señor amado mi dios padre señor amado fortalece señor amado jehová llénanos señor amado mi dios de nuestros ánimos señor amado con tu presencia con tu espíritu señor amado mi dios oh padre señor amado jehová venimos ante ti con nuestras limitaciones señor amado pero confiando señor amado que tú has de fortalecernos y harás la obra señor amado mi dios que tú has dispuesto en tu santa y divina voluntad señor padre solamente mi dios concluyo esta oración padre pero confío en fe señor amado jehová que tú has dictado la palabra y ya la obra está hecha señor amado en el nombre de jesús tropenemos todo amén amén le pido que me acompañen a buscar la palabra de nuestro dios para dar lectura en marco 5 21 al 43 marcos capítulo 5 versículos 21 al 43 en nombre del padre del hijo y del espíritu santo pasando otra vez en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando yo hablar de jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocaré tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana ya que era sote luego jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quien ha tocado mis vestidos sus discípulos le dijeron ves que la multitud se aprieta y dice quien me ha tocado pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y hablando sabiendo lo que ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote mientras él aún estaba mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino pedro jacobo y juan hermano de jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo porque algo alborotáis y lloráis la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomándola de la mano le dijo talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que les diese de comer vamos a dar gracias por esta poderosa palabra que nos da testimonio de las grandes obras de nuestro dios le voy a pedir a nuestra hermana esna que nos eleve esta oración amantísimo dios y padre celestial te damos gracias señor porque tú nos permite llegarnos hasta este lugar señor para que nuestros corazones señor sean renovados en ti padre de la gloria pidiéndote señor amado y dándote gracias señor por la palabra que ha sido leída padre que habla nuestro ser cada día para que podamos señor entender tus maravillas y sobre todas las cosas caminar en pos de ella gracias señor amado porque sabemos padre de la gloria que esa palabra es necesaria señora más de nuestra vida para poder señor amado encaminarnos en pos de ti y entender señor todos los propósitos que tú quieres con cada uno de nosotros bendice señor amado a yarisa señor que ha dado lectura de la misma señor bendísela cada día y que padre en medio de las situaciones señor que podamos estar pasando padre tú las fortalezcas a ella y su casa y la bendiga de forma especial te damos gracias señor porque sabemos que tú estás aquí que te pasea de forma poderosa te pido señor que te sigas paseando y sigas transformando nuestra vida para que podamos crecer en ti y en tu palabra te doy gracias en el nombre de jesús amén vamos a cantar este coro si tuvieras fe como un grano de mostaza gloria al señor adoramos al señor aleluya poderoso el señor si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el señor si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el señor si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el señor tú le dirías a esta montaña muévete tu le dirías a esta montaña muévete 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 la montaña se moverá se moverá esta montaña se moverá se moverá se moverá si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el señor Si tuvieras fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Te moverá. Quiero compartir una reflexión basada en el tema de no tema, cree solamente, pero esta reflexión se titula ¿Por qué no debemos temer? Josué 1.9 Sean valientes, no teman. Eran palabras que oyeron desde los pastores que vieron los ángeles anunciados el nacimiento de Jesús, hasta los discípulos que vieron caminar a Jesús sobre las aguas y creyeron que era un pastasma. La Biblia está repleta de exhortaciones a no temer. Una de estas exhortaciones las encontramos en Isaías 41.8-10 Pero tú Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las escrituras se presentan exhortaciones enfáticas a no temer y son hechas porque el temor nos paraliza. El temor hizo que los israelitas prefirieran creer a los diez espías que afirmaban que la tierra era inconquistable. A creer el mensaje optimista de Josué y Caleb. El miedo era lo único que se interponía entre Israel y su herencia. También hoy el temor puede privarnos de nuestra herencia. Una parábola de Jesús lo ilustra de esta manera. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que es ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Mateo 25, 25, 26. Paralizado por el miedo, este hombre escondió el talento en la tierra. Por su temor, el siervo recibió de su señor la evaluación de ser un ocioso y un perezoso. Por el temor de no hacer nada mal. Terminó no haciendo nada bien. No hizo nada en absoluto. ¿De dónde proviene nuestro valor para desechar completamente el temor? Atesoremos en nuestro corazón estas palabras del segundo evangelio. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miradle el lugar en donde le pusieron. Hoy Dios quiere que deseches todo temor. Porque si de verdad crees en un Cristo resucitado, que venció la muerte, no habrá nada nunca que temer. Preciosa reflexión. Y vamos a entonar ese himno, lenguaje de fe. Adoremos a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan importante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que enfrente me haga. Quien venga contra mí, de seguro sea de mí. No la he usado en guerras y hasta tormentas. Ella me hace un camino que llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen. Las puertas cerradas se abren. Porque he aprendido a hablar en lenguaje de fe. de todas las perencias. Y ahora canto victoria, como Dios se ha dejado. Y ahora canto victoria, para el pueblo, de kabbalo army de fe. Y ahora canto herida y bueno, Y ahora canto victoria porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento tu gloria, cada vez se declaro en poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren. ¿Por qué he aprendido a hablar el lenguaje de fe? Y ahora canto victoria porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento tu gloria, cada vez se declaro en poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren. ¿Por qué he aprendido a hablar el lenguaje de fe? Y ahora canto victoria porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora canto victoria porque hablo un lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. ¿Por qué he aprendido a hablar el lenguaje de fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una de las mayores cosas que nos debe caracterizar es aprender a hablar el lenguaje de fe. Quiero culminar con Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios les bendiga a nuestro pastor con ustedes. Bendito el nombre del Señor. Continuamos adorando al Señor. Adoramos a nuestro Dios en esta mañana. Le damos gracias al Señor por su bendición. Gloria al Señor. Dios bendiga a Peter y al joven que está al lado de él. Dios los bendiga en gran manera. Están compartiendo en esta mañana con nosotros. Gloria al Señor. Señor, que amados hermanos, tenemos que continuar hacia adelante. Tenemos que seguir buscando el rostro de Dios sin temor. Amén. En esta hora pasó la parte a nuestro hermano Melvin. Que ha de traernos el mensaje en esta mañana. Y nosotros, amados hermanos, continuamos adorando el nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Nos gozamos, amados hermanos. Señor, en esta mañana, gloria, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? El Señor asusta a uno de vez en cuando. Porque en estos días pasados que me tocó traer unas palabras, no había terminado yo esa noche bien de traer un mensaje a la iglesia cuando el Señor ya me ponía otro tema. Gloria al Señor. Pero en esta ocasión, no fue así. Y hablaba yo durante la semana con el Señor y le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo traiga a la iglesia? Y eran las doce de la noche y yo todavía diciéndole al Señor que tú quieres que yo traiga a la iglesia. Estaba tan cansado anoche, amado hermano, encima de la mesa, puse mi cabeza encima de la Biblia. Y ahí dormí un rato. Y aún así me levanto un poco aturdido, ni sabía dónde estaba. Digo, wow, Señor, todavía no sé qué tema traer a la iglesia. Y el Señor me decía, no temas, crees solamente. No temas, crees solamente. Amado hermano, y es un gozo cuando el Señor deja a uno, amado hermano, ponerse un poco nervioso para que uno sepa que Él es el que Él tiene todo el control de todas las cosas. Y yo me gozo de ver a mis hermanos, hoy se ven en pantalla, gloria al Señor. Dios me los bendiga de manera especial. Y les quiero decir algo a estos hermanos. No se apuren que pronto yo los voy a ver por aquí. Pronto. Pronto, porque así me lo decía el Señor. A lo mejor una visita rápida como la otra vez. Un flash para que recarguen sus baterías espirituales. Y pronto veo a nuestro hermano Aznel, a nuestra hermana Melissa. Ya, no me acuerdo bien el nombre. Yanisa por este lugar. Gloria al Señor. Y yo quisiera ver todos estos hermanos que se conectan por este lugar, para que recarguen sus baterías espirituales. Y de la misma forma, amado hermano, que ellos vengan a este lugar. Habrá muchos momentos que va a haber que ir a aquel lugar. Y no solamente para predicarle aquellas vidas latinas. Si no, amado hermano, vaya practicando el speaking English. Cuando esos hermanos allá vengan a predicar, gloria al Señor. Ya yo me estoy preparando. Levanta tus manos y adora a Dios. Yo le voy a decir, up your hand, I pray to the Lord. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No lo voy a repetir porque lo daño. Gloria al Señor. Y, amado hermano, tenemos que tener en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo. De que junto a nuestros hermanos podamos seguir viendo la gloria del Señor. Y, amado hermano, tengo que testificarle. Que desde aún nuestro hermano pastor, estando en aquel lugar, de aquí para allá y de allá para acá, se sentía la presencia del Señor. Y aunque muchas veces pensamos, mira, el pastor se fue de momento. Qué bueno. Pregúntale al pastor, no se le hizo fácil. El viajecito no se le hizo fácil. ¿Sabe, mis hermanos, que yo vine a ver a mi hermano Edi? Y es mi hermano. Lo vine a ver el jueves o ayer, el jueves. Desde el jueves pasado, yo lo vine a ver ayer. Gloria al Señor. Porque tenemos luchas. Tenemos situaciones. Pero queremos hacer la voluntad del Señor. Y yo me gozaba, amado hermano, desde aquel momento que veía a mis hermanos bautizarse. Y veía el Espíritu de Dios en mi pastor en aquel lugar. Y decía, yo no me puedo estar quieto, yo soy así. Y venía a mi mente David cuando, amado hermano, estaba llevando el arca. Dice que daba brincos. Danzaba ante la presencia del Señor. Y, amado hermano, cuando uno habla la palabra del Señor, cuando uno, amado hermano, está en comunión con nuestro Dios. Hay ese gozo que te hace brincar, te hace danzar en el Espíritu de Dios. Aunque en un momento dado, amado hermano, aquella mujer, mirando por la ventana, lo criticaba. Mical miró a David y sintió repudio por David. Por eso el coro. La esposa de David lo criticaba. ¿Por qué David, 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 danzaba? Porque muchas veces, amado hermano, no eres agradable al hombre. Más sin embargo, eres agradable a Dios. Y yo, antes de entrar en el tema, amado hermano, lo que tú vayas a hacer para el Señor, hazlo de corazón. Porque aunque los demás te critiquen, Dios se agrada de lo que tú le traes. La ofrenda que le puedas dar al Señor es agradable para él. Y quiero irme un poquito atrás, amado hermano, cuando comenzamos en el campo de Fajardo. Que mi papá fue llamado al pastorado en el campo de Fajardo. Y Azner sabe de esto, pero las hermanas tal vez no. Nosotros íbamos a la iglesia de Mariana. Y allí pasaron un sinnúmero de llamados a nuestro hermano Lauro hasta que llegamos al campo de Fajardo. Y yo viendo, amado hermano, la devoción que había en mi casa por servirle al Señor. Por buscar al Señor fue transmitida a nuestras vidas. Y yo creo que por eso, hoy en día, nuestro hermano Edwin es el pastor. Y en medio, amado hermano, de aquel mover del Espíritu Santo en la iglesia de Fajardo. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero esta bendición que tú ofreces a cada uno de mis hermanos. Y en una ocasión, ignorantemente, amado hermano, comencé a saltar en medio de una oración para hacer burla de otros jóvenes, para hacer burlado de otros jóvenes. En aquel momento, amado hermano, me sentí mal. Déjame quitarme los zapatos, porque los zapatos hacen ruido. Me sentí mal. Como David, en aquel momento, fui criticado. Pero no importando eso, en otra oración, amado hermano, comencé a brincar más alto. Comencé a brincar más alto. Y ahí fue burla también, pero no me importó. Y sabe lo que hizo el Señor, amado hermano, en medio de la iglesia de la montaña. Me llama el Señor por mi nombre. Y me dice, por cuanto has amado mi obra. Por cuanto tu corazón me adora, te voy a regalar de mi Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor me tocó, amado hermano, de una forma. Que hoy, no le puedo explicar. Pero es algo grandioso. Que está en mi ser. Y que no lo quiero dejar apagar. Y algo lindo que me pasó en aquel momento, que el Señor me dice, te regalo de mi Espíritu Santo. Me dice, vete y abraza a tu padre. A nuestro hermano Lauro. Y abrazado a mi padre, el Señor nos usaba a los dos. Danzando en el Espíritu. Y fue la gloria del Señor. Por eso, amado hermano, que me estás escuchando. Anel, Melissa. Melissa. No importa lo que pasó en el pasado. Dios está en el presente para quererte llenar de su gloria. Dios está vivo y es real. Y te quiere usar. Y te quiere tocar, amado hermano. Eres criatura nueva. El Señor te ha hecho criatura nueva. Gloria, gloria al Señor. Y yo me gozaba, amado hermano, en medio de ese bautismo. Y yo veía a mi pastor al lado allá. Que tal vez, amado hermano, no estaba hablando lengua. Tal vez no estaba profetizando. Pero yo lo veía brincar en el Espíritu. Porque yo lo veía danzar en el Espíritu. Y era un gozo, amado hermano, que se transmitía a la iglesia. Y yo le decía, gracias, Señor. Porque aún en el silbido apacible, tú te paseas y tú te paseas en aquel lugar. No importando dónde estés. Adora al Señor. No importando, amado hermano, la distancia. Vuelvo y te digo, familia. Yo lo veo pronto por aquí. Aunque sea una visita flash. Pronto. Hay que hacer las gestiones pronto. De hacer una visita flash de mis hermanos. Y hay que clamar mucho, ¿sabe? Para que no hagan tropiezos en el camino. Para que no hagan tropiezos en el camino. Porque así le pasó a Jairo. El que le quiero hablar en esta mañana. Que cuando iba con el maestro. A su casa. Le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Si tu hija ha muerto. ¿Sabe una cosa, amado hermano? El enemigo no tiene poder para meterte a una traba. Pero sí, amado hermano, está en todo tiempo acechando. Y como a Jairo va delante del Padre y le dice, Él te está sirviendo en espíritu y en verdad. Déjame meterle un tropiezo. Déjame hacer que el avión se le vaya a mis hermanos. O que no puedan viajar. Déjame meterle ese tropiecito a ver que ellos dicen. Si era verdad que tú los mandaste para acá o no. Déjame meterle una enfermedad a su casa. A ver si es verdad que ellos te sirven. Que ellos te buscan. El Señor te dice, no temas, crees solamente. El Señor te dice, no temas, crees solamente. ¿Sabe una cosa? Que de aquel tiempo, amado hermano, que yo me criaba. Y en aquel momento que yo quería gloria al Señor danzar. Y levantaba mis pies y brincaba. Y daba gloria al Señor. Venían críticas a mi vida. Pero ¿sabe qué? La crítica no se ha ido. ¿O qué usted cree que a mí en un momento dado no me ha dicho? Tacho, ¿para qué tú quieres que el Señor te use en profecía? Eso es uno de los dones más malos que hay. El Señor reprende el diablo. A un amado hermano, trayendo palabra del Señor. Porque humano soy. Hay carácter que el Señor ha bregado conmigo y tiene que seguir bregando. Porque humano soy. Como Pedro. Por un lado el Señor lo usaba y por otro él metía la pata. Pero ¿sabe qué? Trayendo palabra del Señor. Salgo de la iglesia. Y me dicen, estaba llenito, ¿ah? Como el Señor te usa. Que llenito tú te veías. Burlándose. El mismo enemigo burlándose de la cara como quien dice. Como tú eres. Pero hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y ¿sabe qué? Una cosa que ahora yo le voy a cantar y después voy a comenzar a predicar. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Porque he venido aquí para ver tu gloria. La tengo quemada y la voy a seguir quemando. Gloria al Señor. El Señor me la dio. Gloria, gloria al Señor. He venido aquí para ver tu gloria, Señor. Señor, quiero que te acerques a mí. Escuchar tu voz yo quiero. Aunque sea por un momento. Defiendo mis manos a ti. Estoy en tu corazón. Señor, he venido aquí para ver tu gloria. Quiero que te acerques a mí. Escuchar tu voz yo quiero. Aunque sea por un momento, detieno mis manos a ti. Dame tu mar, Señor, dame tu mar. Yo quiero ver tu joya en ti. Dame tu mar, Señor, dame tu mar. Yo quiero ver tu joya en ti. Dame tu mar, Señor, dame tu mar. Yo quiero ver tu joya en ti. Síganos, hermanos, ahí. Escuchad. Aleluya. Aunque sea por un momento. Yo quiero, amado hermano, decirle, síganos, hermano, ahí. En una ocasión, amado hermano, yo lo he testificado, pero me encontraba solo en una cancha de baloncesto. En un parque. Y estaba, amado hermano, en un lugar bien apartado. Por allá, por donde vive la familia de nuestra hermana Milagro. Milagro. ¿Dónde es aquello, Milagro? Ah. No, no, a Villalba. En Villalba. Y estaba, amado hermano, montado en una guagua solo. Y era tanta la soledad en aquel lugar que yo decía, Señor, por lo menos yo quiero sentir tu compañía. Por lo menos yo quiero sentir, Padre, que tú me hables, me abraces, me toques, me llenes de tu poder. Bien, y comienzo a cantar. He venido aquí para ver tu gloria, Señor. Quiero que te acerques a mí. Escuchar tu voz, yo quiero, aunque sea por lo menos, me entiendo mis manos a ti. Dame tu mano, Señor, dame tu mano. Dame tu mano, yo quiero ver tu gloria, aquí. Dame tu mano, Señor, dame tu mano. Yo quiero ver tu gloria en este lugar. No importa donde estés, hoy tu nombre adoraré. Lo único que quiero sentir es tu poder. No importa donde estés, hoy tu nombre adoraré. No importa donde estés, hoy tu nombre adoraré. Lo único que quiero sentir es tu poder. Dame tu mano, Señor, dame tu mano. Yo quiero ver tu gloria aquí. Dame tu mano, Señor, dame tu mano. Dame tu mano, quiero ver tu gloria en este lugar. Dame tu mano, Señor, dame tu mano. Dame tu mano, yo quiero ver tu gloria en este lugar. Aleluya, 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 Aleluya Praise the Lord, Praise the Lord, Praise the Lord Aleluya, Aleluya, Praise the Lord Gloria al Señor, prepárese, Anel, mientras usted predique Yo voy a alabar al Señor en inglés y español O como salga, porque el Señor da diferentes lenguas Gloria, Gloria al Señor Estaba Jairo, amado hermano, desesperado Jairo, amado hermano, nos habla en Marcos 5 Del versículo 21 en adelante Que estaba el Señor Jesús, amado hermano En una barca y cruza a otro extremo ¿Sabe qué, amado hermano? El Señor Jesús Estaba huyéndole a la multitud Pero eran tan dulces sus palabras Y los milagros que la gente veía Que le seguían Que le seguían Y estaba la multitud, amado hermano Que le apretaba Y no lo dejaba caminar Pero este hombre, amado hermano Un principal de la sinagoga ¿Sabe qué, amado hermano? No era cualquier hombre No era un pelado cualquiera Yo sé que, amado hermano, antes de Jairo Ir donde el maestro Tiene que haber invertido mucho Para buscar la sanidad de su hijo Muchas veces, amado hermano Buscamos refugio Y buscamos, amado hermano En otras cosas Antes de ir donde el maestro Pero aquel hombre, amado hermano Reconoció Que aún siendo principal En aquellos tiempos Escuchó la voz de aquel que sanaba Escuchó, amado hermano Que aquel hombre libertaba Como lo puede hacer todavía El maestro hoy en tu vida ¿Sabe una cosa? Que hemos sido lavados Por la sangre de Cristo Hemos sido, amado hermano Por su llaga Fuimos nosotros curados Por su llaga Hemos sido libertados Él dio su vida Por ti Y por mí ¿Qué estás esperando? De ir, amado hermano A otros lugares Y no ir ante los pies del maestro ¿Sabe qué, amado hermano? Anoche yo me gozaba Con el mensaje Porque el Señor hablaba Por medio de su mensaje Y nos habla una y otra vez ¿A dónde vas corriendo? Si sabes que Él es tu sanador Sabes que Él es tu libertador Y escuchábamos palabras de parte de nuestro Dios Jairo desesperado Dice el versículo 22 Y vino uno de los principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está Agonizando Ve y pon las manos Sobre ella Para que sea salva Y viva ¿Sabe qué, amado hermano? Jairo dejó todo a un lado Jairo dejó todo a un lado Que eso es lo que quiere El maestro de nosotros Que podamos dejar todo a un lado Todo aquello que nos quite La bendición Él es el que te sostiene Él es el que te liberta ¿Para qué quieres otra cosa Que no tenga que ver Con el maestro? Y yo me gozaba, amado hermano Porque la palabra De anoche Gloria al Señor Era poderosa Porque te tienes que dejar Guiar por el Señor Porque Él es tu sustentador Él es el que te liberta ¿En quién vamos a poner Nuestra confianza Sino en Él? Vuelve y te dice el Señor No tema Cree solamente No tema Cree solamente Y amado hermano Dice el versículo 24 Fue con Él El maestro le dijo Yo voy contigo Pero sabe que Amado hermano En medio de aquel Mover Amado hermano De que aquella mujer Tocó el manto del Señor Hubo aquella sanidad Que el maestro Sabía que era Aquella mujer Pero Él quería ver Aquella mujer Que levantara sus manos Y yo fui la que tuve fe Yo fui la que tuve confianza Yo fui la que creo en ti Gloria al nombre del Señor Y en medio de ese caminar Amado hermano Vienen de la casa de Jairo Y dice el versículo 35 Mientras Él aún hablaba Vinieron de la casa Del principal De la sinagoga Diciendo Tu hija Ha muerto Para que Molesta Más al maestro Sabe que Amado hermano El enemigo pide Permisito Como yo dije ahorita Va donde el padre Y le dice Déjame Meterle el pie A este A ver Si tropieza En el camino A ver Si deja de creer En ti Porque Ya Jairo iba camino Había una palabra Había una palabra No de Melvin Sabe No de Omar Había una palabra Del maestro Que le había dicho Yo voy contigo Yo voy contigo Pero vinieron Aquellos hombres A turbar el pensamiento De Jairo Pero dice el 36 Pero Jesús Luego que oyó Lo que Se Decía Dijo Al principado De la sinagoga No temas Cree solamente No importando Lo que venga A tu vida No temas Oye Si el Señor Te ha dado Promesa Porque dudas Si el Señor Te ha dicho Yo voy contigo Porque dudas Somos humanos Sabe La mente Muchas veces Es traicionera A lo que Dios Quiere hacer Con cada uno De nosotros Porque el Señor Te dice muchas veces No temas Yo estoy contigo Solamente tú Cree No temas Donde quiera Que tú vayas Yo voy a estar contigo Si se levantan Gigantes Contra ti Toma cinco piedras Porque una Tal vez use Pero si se levantan más Entrale a pedraja Que yo voy a estar contigo No temas Y el Señor Nos dice una Y otra vez Y otra vez No temas No temas No temas No temas Solamente cree Sabe una cosa Amado hermano Aquellos que entran En turbación Y que no creen A la palabra Del Señor El Señor Los echa Para un lado Por eso es que Usted ve hermanos A veces En bendición Tras bendición Tras bendición Y tienen pruebas Tras pruebas Pero siguen En bendición Tras bendición Tras bendición Porque siguen Creyendo Y creyendo Y creyendo Y se doblan Sus rodillas Y siguen cayendo Pero vuelven Y se levantan Y siguen Caminando Y saben Y saben Que les dijo Sigo en esos Versículos A Pedro A Coo Y a Juan Ustedes Van conmigo Los demás No están preparados Para entrar ahí Porque hay que creer Hay que creer En la palabra Si el te dijo Que el estará contigo El estará contigo A veces el Señor Amado hermano Se acerca a ti Y te dice Está sano Está sano Ay Señor Pero salí del culto Que esa silla Ay me mató Salí del culto Amado hermano A mí me ha pasado Con todos los bofetones Que Dios me da A mí me ha pasado Soy humano No somos Superhéroes A veces Se nos debilitan Nuestras rodillas Pero por eso Tenemos que estar Agarrados Unos a otros ¿Sabe? Ve acá Evan Desenchufla Tenemos que estar Agarrados El uno al otro ¿Sabe? Porque sabe Cómo el Señor Te sostiene a ti Tú sabes cómo el Señor No sostiene a los dos El Señor no nos sostiene Así Ni así Ni así ¿Sabe? ¿Sabe cómo el Señor Te sostiene? Agarra mi antebrazo Ahí El Señor El Señor te sostiene Así en todo momento Y camina contigo Y tú te vas Mira Ay Te fuiste Señor te jala Y te sostiene Y no te deja caer Y te sostiene Y muchas veces Y muchas veces Nuestras debilidades Ay Te suelta Pero mira Él te tiene agarrado Mira Ay No te voy a aflojar Porque conozco tus debilidades Y te sostengo yo Y aunque la prueba es fuerte Pero no te voy a dejar Tú dejaste de orar Pero yo te sigo sosteniendo Tú dejaste de clamar Y de creer Pero yo estoy contigo No te he dejado No te he dejado Ahí es cuando te tienes que agarrar Porque hay promesa del Señor Hay promesa Hay llamado Hay ministerio Hay unción de parte del Señor Que ya ha pasado el tiempo Como dice la canción Que los años dañan Que te sientes debilitado Ay no te sueltes Porque todavía hay promesa del Señor No te sueltes O acaso el Señor En medio de una alabanza No te puede usar Para llamar a alguien O acaso en medio de una alabanza El Señor no te puede usar Para que haya sanidad No te sueltes No te sueltes Porque mira Aunque te sueltes Él te tiene Y Él te sustenta Y Él te abriga Solamente tú tienes que Seguir ahí agarrado de Él Porque por medio de una oración Hay vidas Que pueden ser libertadas Por medio de una oración Hay vidas Que aceptan a Dios Estamos preparados Para estar firmes Gracias mi hermanito Estamos firmes Para estar preparados Contra toda acechanza Del enemigo Por eso le dijo a Pedro A Jacobo y a Juan Ustedes Van a entrar conmigo Los demás Sácalo Oiga El maestro era resto ¿Sabe? Y a veces nos lastimamos Con cualquier cosa que se dice Nos tambaleamos Ay mira como me dijo El pastor El pastor me llamó La atención Ay un hermano vino A la iglesia Y me miró mal ¡Que prenda al diablo! Que es su mente Que lo está traicionando Porque sabe que El Señor Se quiere Mira Con cuerdas de amor Y te pasa la mano Si eres desobediente De vez en cuando Te da un fuetazo Te da un fuetazo Para que te alines Y camines recto Y camines En la voluntad del Señor Camina y no te detengas Camina y no te detengas Porque amado hermano El reino de los cielos Se hace fuerte Y los valientes Lo arrebata El reino de los cielos Se hace fuerte Y los valientes Lo arrebata Gloria al Señor Y había ruidos Amado hermano Alboroto Llanto En aquella casa ¿Sabe que? Ninguno de aquellos Le estaba aclamando Al padre Lo que hacían Era muchos Averiguando Otros gritando Otros lamentándose Y le dijo A la madre Y al padre Ustedes dos Van a entrar Con nosotros Los demás Sácamelo fuera De aquí Porque cuando Dios se quiere Glorificar Amado hermano En medio De su pueblo Tiene que sacar Lo que no hay De él Y lo hemos visto Aquí ¿Sabe? Pero ¿Sabe una cosa? El Señor dice Se va uno Pero vienen cuatro Se va uno Pero vienen cinco Se va uno Pero vienen siete Porque así es la gloria De Dios Lo que no sirve El Señor Mira Está cogiendo el trigo Ahí 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 La cizaña Esta no sirve El trigo La cizaña Esta tampoco sirve El trigo Y estamos viviendo Amado hermano Entre la cizaña Y el trigo Pero él viene a coger El trigo La cizaña ¿No? El Señor Amado hermano Te quiere usar Quiere amado hermano Que cuando él Vaya a hacer la obra Tú seas Partícipe Que cuando amado hermano Haga un llamado Que digan Bueno El mes que viene El Señor Nos mandó a Florida Tú no aprendí No pregunten Ni por qué Ni pa' qué Estés preparado Para decir Vamos ¿Sabes? No vas pa' Disney No vas pa' Disney ¿Sabes? No vas a A deleitarte ¿Verdad? Meliana Y que no vas a deleitarte Pa' allá No te creas Que vas pa' allá A gozarte A creer Que es un paseíto más No El Señor Nos dijo Vamos a hacer Su obra Y se acabó Vamos a hacer Su voluntad Santa Pero mira Eras uno De los Jacob Jacobo De los Pedro Y de los de Juan Eres de esos Que el Señor Llamó Específicamente Para hacer Su obra Santa Ah Mireli Era Pedro Era Jacobo Era Juan Uno de ellos No era más nadie Ah Emilian Uno de ellos No era más nadie Allí Hacer la voluntad Del Señor Lo que el Señor Mandó a hacer Y sabe qué Pedro y Juan Y Jacobo Nos escucharon Ahí en el relato Callaíto Callaíto Meditando Meditando En lo que el Señor Iba a hacer Para que fueran Testigos Del poder Del maestro El Señor Te quiere hacer Testigo De su poder El Señor Todavía En este tiempo Me fui de la cámara Perdón hermano El Señor Amado hermano En este tiempo Te quiere hacer Testigo De su poder Por eso le dice A todo aquel Que no esté en meditación Que no hay un cántico Celestial Que no haya un músico Acorde con lo que Él quiere Que no haya una profecía Como Él manda Que no haya una oración Que amado hermano Tiembre los cimientos Tú te quedas afuera Porque aquí se va a ver Mi gloria Y sabe que Lo único que digo Le dijo Niña A ti Te digo Hay algunos que le gusta Decir talita cumi Pero es lo mismo No importa Cómo fue la palabra La palabra fue la que Dijo el Quien expresó la palabra Como decía El hermano Orlando anoche Oiga El que no estuvo aquí Se lo perdió Pero fue poderosa La palabra El que le dice Al viento Calla Al que le dice Al endemoniado Sal fuera Al que le dice Al enfermo Levántate Al paralítico Levántate Y anda Al ciego Ve Al leproso Tus carnes Son restauradas Ese fue Esa fue La palabra Que presenciaron Aquellos hombres En aquel momento Levántate Levántate A ti te digo Niña Levántate Levántate Y sabe que El maestro Le dijo Ustedes Calladito La boca Esto no lo tiene Que saber nadie Ustedes Lo presenciaron Y ya Deben de comer A esa niña ¿Sabe que? Porque el señor Te usa Y el señor Trata contigo No te pongas A decir Como el señor Me usa a mi Se parecen Como el señor Me usa a mi Mira como el señor Me usa a mi Para que ustedes Vean Que tu mano derecha No sepa Lo que hace tu mano Que el trato De Dios Que tiene contigo Para hacer Su vaso Es muchas veces Porque estás De rodillas Es muchas veces Porque el señor Amado hermano Te ha montado En la rueda Y te está dando Cantazos Para allá Y para acá Y tú queriéndote Bajar de la rueda Y el señor Todavía no te ha Afinado bien Déjame darte Dos o tres golpes Más Y echarte un poquito De agua Para que te Ablandes Porque todavía Estás muy duro Todavía estás Muy áspero Así es que yo siento Que el maestro Trata conmigo ¿Sabes? Me tienen Las ruedas Ahí ¿Sabes? Oye Que bueno es Hagas nata Limpia Ay Mi alma Te adora Y déjame Echarte un poquito De agua Porque te estás Poniendo duro Te puedes Cuartear Y no vas A retener El aceite Te puedes Torcer Y no vas A retener El aceite Te quiero Moldear Dejate Moldear Y te apriete El Señor Y tú dices Ay ¿Por qué Señor ahora? Oh Mi alma Te adora Jehová Deja que el maestro Te moldee ¿Sabes? Deja que el maestro Te moldee Y te moldea Y te moldea Y estás En la rueda Para el Señor Moldearte ¿Sabes qué iglesia El Señor Nos tiene en la rueda? El Señor Como alfarero Amado hermano Nos tiene Moldeándonos A cada uno De nosotros Y nos tiene Moldeándonos Y moldeándonos Para que no Quedemos con grietas No quedemos Virados Que seamos Vasijas Agradables Para cuando El Espíritu De Dios Derrame Aceite Sobre cada Uno de nosotros Seamos Seamos Llenos Y revestidos De su Espíritu Santo ¿Sabes una De las cosas Amado hermano Que a muchos No les gusta El embarre De aceite ¿Sabes cuál Único En barrio A mí no me gusta El que me hago Cuando trabajo Que estoy A veces De pie a cabeza Y apestoso Pero cuando Amado hermano El Señor Decide Ungirme Con su aceite Porque es El símbolo Del Espíritu Santo Y en su Palabra A es Precisa Y dice Que los A enfermo Lo Unan Con aceite Pero Esta Iglesia Amado hermano Este Concilio Se ha Destacado Porque el Señor Trata Con su Pueblo Por medio De símbolos Por medio De símbolos Y uno De los Símbolos Que usa En medio De su Pueblo Cuando el Señor Derrama De su Espíritu Santo Amado Hermano Es El Aceite Y yo Me acuerdo Cuando yo Era también Muchachito En Mariana Había Una hermana Ella Falleció Nuestra hermana Feliz Oiga Mi amado Hermano Eso era Unción Sabe Yo cuando Chiquito Le huía Le huía A nuestra Hermana Feliz Porque así Mismo Como hace Nuestro Hermano Rocky Mientras Ella Aplaudía Así Era Que Te Unhía Ay Te Montaba En la Rueda Sabe Ay Te Moldeaba Ahí Para que Aprenda Oh Gloria Al Señor Y te Montaba En la Rueda Literalmente Aleluya Y te Aplaudía La Cabeza Y te Ponía Y te ponía La mano Mire Constante El Señor Lo usaba Esa mano Tenía Un elástico Y una Rapidez Gloria Al Señor Y te Unhía Amado Hermano Y aquel Que iba Para la Unción Y andaba En pecado Recibió Una Amonestación Que Los Garnatones No le Sobraba Para Seguir Pecando Tenemos Que Volver A esos Tiempos Tenemos Que Volver A los Tiempos Que El Señor Nos Molde Nos Monte En la Rueda Nos Guste La Unción Hay Personas Que Dicen Pero si Yo voy Aquí Para que Me Unjan En la Entrada Si Yo voy Para que Pase Al Frente Ay Bendito Que Ignorante A mi Que Me Bañen Con Aceite Si Es Bendición De Parte De Dios Yo Quiero Estar Entre Esos Entre Pedro Entre Esos Siervos Del Señor Que El Señor Me Mande Ves Aquí Y Yo Vaya Aunque Sea Para Estar Calladito Calladito Que Tú Hiciste Orar Que Tú Hiciste Alabar Al Señor Que Tú Hiciste Gozarte La Grandeza Del Señor Hay Hay Muchos Que Quieren Sobresalir Yo Quiero Cantar Mejor Que Todo Mundo Yo Quiero Imponer Mano Mejor Que Todo Mundo Yo Quiero Que Sea El Mejor Que Todo Mundo Pero Cuando el Señor Te Entre En El Gozo De Tu Señor Le Dijo Delen Comida Esto Estaban Ellos Espantados Sabe Que Esta Niña Lo Que Tiene Hambre Sabe Que Esta Niña Lo Que Necesita Es Comer Y Sabe Lo Que Nos Dice El Señor Amado Hermano Que En Este Tiempo Lo Que Hay Es Hambre Espiritual Que Lo Que Necesitamos Comer Es Palabra De Dios Que El Señor En Este Tiempo Te Está Llamando Y Es A Prisa Que Comas Que Comas Que Comas Que Comas De Su Espíritu Santo Señor En Este Tiempo Amado Hermano A Prisa Que Ya Pasado Mucho Tiempo Que Ya Tú Llevas 40 Años En El Evangelio Todavía Tienes Dos Buenas Manos Dos Buenos Pies Una Boca Para Alabar El Señor Porque Dice Una Alabanza Yo Le Alabo De Corazón Yo Le Alabo Con Mi Voz Y Si Me Falta La Voz Yo Le Alabo Con Las Manos Y Si Me Faltan Las Manos Yo Le Alabo Con Los Pies Y Si Me Faltan Los Pies Yo Le Alabo Con El Alma Y Si Le Falta El Alma Precure Irse Con El Señor Amén Amén Aquel Momento Amado Hermano Tiene Que Haber Sido De Gozo Para Aquellas Cosas Que Estaban Impidiendo En Su Casa Fueron Echados Fuera Precure Echar Fuera Lo Que Estén Pidiendo En Su Vida Precure Que Aquellas Cosas Que Le Están Estorbando Quítela Y Si No La Puede Quitar Amado Hermano Por Su Propia Fuerza Porque A veces Nos Enfrentamos En Situaciones A Gigantes Que Nos Amedrentan Póngalo En Las Manos Del Señor No Se Canse No Se Canse No Se Canse Sigue Orando Sigue Orando Vayan De Los Pies Del Maestro Conmuevalo Dígale Yo Quiero Ver Tu Gloria Yo Quiero Ver Tu Poder Y Él Te Va A Decir No Tema Cree Solamente Aunque No Lo Veas En El Momento Tú Sigue Creyendo Sabe Aunque No Lo Veas En El Momento Tú Sigue Creyendo Aunque No Veas Amado Hermano Que Tu Petición Es Contestada Al Momento Sigue Creyendo Sigue Creyendo Sigue Creyendo Pastor Pase Por Aquí Yo Sigo Hablando Y Sigo Hablando Dios Te Bendiga Iglesia Dios Te Bendiga Mis Hermanos Espero Verlos Pronto Pronto En El Nombre Del Señor Dios Me Lo Bendiga Mi Pastor Gloria al Señor Nos Gozamos Amados Hermanos Dios Bendiga A Cada Uno De Mis Hermanos Y Verdaderamente Amados Hermanos Vivir Momentos En El Señor Es Glorioso Yo Le doy Gracias Quienes Fueron Quienes Fueron Con El Maestro Jacobo Juan Y Pedro Gracias Al Señor Por Hermana Petrín Gracias Al Señor La Hermana Juanita La Hermana Jovita Que Andaron Conmigo En El Viaje Gloria al Señor Aleluya Que Fuimos A Casa Del Hermano Jairo Amnel Santo El Señor Bendito El Nombre Del Señor Verdaderamente Amados Hermanos Y Tengo Que Testificarles Algo Corto No Le voy A Tomar Tiempo Vimos La Gloria De Dios Pero También Vimos El Embate Del Enemigo Y Llega Un Momento Que Humanamente Cae La Desesperación Porque Estaba Todo Planificado Para Regresar Una Hora Yo Creo Que A las Nueve De la Mañana O Como A las Diez Caímos En Casa Del Hermano Amnel Está Pasando Esto No Hay Vuelo Hay Que Ir Para Aeropuerto Porque Esto Hay Que Resolverlo Y Había Una Jovencita Que Al Otro Día Tenía Que Dar Un Informe En La Universidad Y Ya Se Le Notaba En La Cara La Ansiedad Y En La Fila Me Decía Papi Tú Crees Que Lleguemos Papi Tú Crees Que Lleguemos En Un Momento Dado Tu El Señor Anda Con Nosotros Si Él Permitió Que Llegáramos Aquí Vamos A Regresar Hicimos Una Fila Emilian Como De Una Hora La Primera La Primera Fueron De Dos Hora La Primera Fue Como De Una Hora Corrió Bastante Rápido Y Hermano Estábamos Dispuesto A Bajar De Orlando A Tampa En Un carro Para Coger Un Avión Porque No Habían No Habían Hasta El Martes De Orlando A Puerto Rico No Habían Dijimos Pues Cogemos Un Cajo Bajamos A Tampa Y De Tampa Arrancamos Para Puerto Rico Gracias A Dios No Nos Montamos Ni En El Cajo Que Cancelaron El Vuelo También De Tampa Puerto Rico Tuvimos Que Hacerle Entonces De Nuevo La Fila Subimos Arriba Hicimos La Fila De Dos Horas No Había Vuelo Entonces Hasta El Miércoles Y Ya Había Una Que No Le Semblaba Los Pies Y No Le Semblaba Todo El Cuerpo Ya Tranquila Calma Vamos A Llegar Sabe Una Cosa Si Dios Permite Que Tú Salgas Te Va A Permitir Le Regreso Porque Dios Sabe También Que Humanamente Hay Compromisos Por Los Cuales Cumplir Hay Que Llegar Y Dios Abre La Puerta Que Sea No Importando Cómo Sea Y Tú Llegué Exactamente Miren Amados Hermanos Encontramos un pasaje a las 5 de la mañana Para Puerto Rico Para Ponce Y Obviamente Salimos por Ponce Porque Minán Está allá Pero Qué Pasa Yo Le Digo Había una Situación Que Había Que Resolver Yo Le Digo A Mirelia La Nena Adelántense Adelántense Dele 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 Que Si Se Tienen Que Montar Se Montan El Hermano Se Quedó Amados Hermanos Se Le Prueba La Fe A Uno Sabe Por Qué Porque Hasta El Pejo Me Tiraron Detrás Mire Mis Hermanos Si Uno Es Débil De Verdad Que Se Cae Sabe Por Qué Porque El Pejo Marco El Que Venía Detrás De Mí A Mí No Me Marco Y Aquel Hombre Yo Lo Vi Que Lo Sacaron De La Fil Y Lo Llevaron Por Allí Para Abajo Yo Le Decía Gracias Señor Tú Estás Conmigo Padre Tú Estás Conmigo Gracias Señor No Puede Ser Mire Amado Hermano Cuando Llegó Al Gate Estaban Ya Despegando El Avión Yo Día Carles Hacía Adiós Váyanse Lleguen Lleguen Yo Llego Después Cuando Llego Al Había Un Hombre Esperándome Un Puerto Riqueño Me Sale Y me Dice Vente Conmigo No Te Preocupe Todo Va Estar Bien Mire Dios Obra Y mueve Y mueve A quien Sea Sea Una Piedra Sea Una Mula Sea Lo Que Sea Dios Bobral Para Que No te Preocupes Que a las 7 y 19 La Mañana Te Montas En Uno Yo Gloria a Dios ¿Cómo Estuvo El Informe? O Bien Se Cumplió ¿Verdad? Gloria a Dios Gloria a Dios No Salimos A Hacer Nuestra Voluntad Salimos A Hacer La Voluntad De Dios Oh ¿Cómo Estuvo El Sábado Por La Noche Agua Por Donde Quiera Gracias Al Señor Por Su Buena Voluntad Porque El Señor No Nos Falló No Nos Falló Los Aviones Fallaron Las Líneas Aéreas Fallaron Todos Fallaron Para que Nosotros No Cumpliéramos Con lo Que Teníamos Que Cumplir El Regreso De Emiliano Díte El Informe A Tiempo ¿Verdad? Llegaste A Tiempo A Las Ocho De La Mañana Estabas En Ponce Descansadita Dios Dios Bueno Dios Es Bueno Dios Es Bueno Amado Hermano Dios Es Bueno Dios Es Bueno Dios Es Bueno Dios Nos Bendice Y La Pasamos Espectacular Con Nuestros Hermanos Porque El Señor Se Dejó Sentir De Una Manera Poderosa Aleluya En Todo En Todo Gloria a Dios En Todo El Señor Se Hace Presente Y Le Damos Gracias Al Señor Por ello Amado Hermano Le Damos Gracias Al Señor Por Su Obra Especial Y Poderosa Sigamos Buscando Al Señor Mire El Señor Tiene Bien Para Nuestras Vidas Solo Hay Que Darle La Oportunidad Que El O Amén Así que Dios Nos Continúe Bendiciendo A Cada Uno De Nosotros Y Hagámosle Caso Al Señor Pueden Venir Muchas Cosas A Nuestro Alrededor Pero Solamente Dios Es Que Tiene El Control Vamos A cantar Una Alabanza Vamos A Recoger Los Diezmos Y Las Ofrendas En En Que Los Hermanos Van Preparándose Este Jueves A Las Seis De La Tarde Es El Culto De Comunión Este Jueves Vamos Vamos Hacer El Propósito Por Estar En La Casa Del Señor Para Así Ser Partícipe De La Mesa Del Señor Obviamente Con Los Hermanos Que Están A La Distancia Trabajaremos Y Yo Sé Que El Señor Se Glorifica De Manera Especial Y Estamos Orando Para Que Ese Día Sea Uno Especial También Para Así Que Los Cultos Ustedes Tienen El Calendario En La Semana El Jueves Estamos Aquí En La Casa Del Señor En El Culto De Comunión Gloria Cantamos En Esta Ahora Yo La 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 Yo La la voz de corazón yo la labo conmigo y si me falta no las manos y si me faltan las manos yo la labo por los bien y si me faltan los bien yo la lado con el alma y si me falta en lasymales porque yo voy con él yo la labo de corazón yo la labo conmigo y si me falta la voz Yo la alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma, y si me faltan el alma, es porque me voy con él. Yo la alabo con mi voz, yo la alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma, y si me faltan el alma, es porque me voy con él. Yo la alabo con mi voz, yo la alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma, y si me faltan el alma, es porque me voy con él. Yo la alabo con mi voz, yo la alabo con mi voz, yo la alabo con mi voz, yo la alabo con el alma, y si me faltan el alma, es porque me voy con él. Yo la alabo con mi voz, yo la alabo con mi voz, yo la alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma, y si me faltan el alma, es porque me voy con él. Yo le alabo conmigo, yo le alabo del corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es porque me voy con él Oramos al Señor y le damos gracias a nuestro Dios Padre Santo y Dios Poderoso Le damos gracias en esta hora, gracias por tu bendición Que has tenido para con nosotros en este día Señor Padre amado, continúa bendiciendo nuestras vidas Padre, gloríficate en medio de tu pueblo cada día, Señor Padre, Señor, en esta hora entregamos nuestra adoración a ti Te pedimos, Jehová, que tú te glorifiques, que tú te pases en medio nuestro Que cuando salgamos de tu casa, aún, Señor, en tu presencia Aún, Padre amado, Señor, en tu santo día Nos podamos deleitar en tu grandeza Que no falte tu palabra en nuestras vidas Que podamos, Padre amado, Señor, cada día Señor, internalizar, meditar en ella Y darte la gloria a ti En esta hora, Padre amado Te damos gracias, Padre Te lo pedimos, Señor En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús Quien merece gloria y honra por los siglos Amén y Amén Dios me los bendiga a todos Dios bendiga a Pítel y al joven que anda Que ha estado aquí con nosotros Dios bendiga a los hermanos Gracias, Padre amado